El nuevo curso académico en Sevilla mantendrá la mayoría de las medidas anti-COVID-19 que se presentaron el año pasado, cuando muchos padres no llevaron a sus hijos a clase por dudas. Sin embargo, tras aprobar que estos protocolos establecidos por la Consejería de Salud y Deporte y por la dirección de los centros educativos eran seguros, la incertidumbre fue disminuyendo. La consejería que lidera Javer y Embroda, según informa Diario de Sevilla, ha decidido que estas medidas se prolonguen durante el curso 2021-2022, ya que, a pesar de que en esa fecha se espere un alto porcentaje de alumnos vacunados, consideran que la prevención debe seguir activa. Siguiendo la línea del año pasado, la presencialidad de las clases solo tendrá flexibilidad en los dos últimos cursos de la ESO y en primero de bachillerato. Donde la dirección de los institutos podrá optar por la semipresencialidad rotativa con clases de modalidad online. Los grupos burbuja también se mantendrán, ya que resultan muy útiles para registrar la trazabilidad de un positivo. Se trata de una organización previa que sirve para aminorar los contactos entre alumnos que ocupan el mismo lugar en el aula y comparten espacios estrechos en el recreo y otras zonas escolares. El uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio a partir de los seis años, tanto en el interior de las aulas como en el patio, quedando descartada la posibilidad de relajar la medida debido al reciente aumento de contagios en el país. El refuerzo de plantilla también seguirá vigente, aunque se presentará a un 70% del pasado curso, que tuvo 7.000 profesores extra. Tras el acuerdo aprobado en la mesa sectorial, este año solo se incluirán 4.600, de los que el 75% estarán cualificados para prevenir la pandemia. Los colegios concertados andaluces, además, recibirán refuerzos de 700 docentes para el curso 2021-2022.